y ya estamos de vuelta con más de la zona impactante aquí en te veo canal 21 el canal de la lucha libre internacional de la rqw y ahora viene lo que todo entretiene sabía que corango tiene un rol en la cinta warrior protagonizada por nick nolte que te pareció bueno interesante vamos a ver cuando llega esa película a panamá vamos a seguir entonces con más del combate entre panamá jack daniels y el aysman el aysman ahora atacando el brazo de p&d quitándole movilidad buena la estrategia del chico de corrupción cruz animalicidad está aplicando ahí mira tremendo y el sentón en el brazo mucho castigo para poder pues es dominarlo dominarlo muy inicialmente la verdad pues está tratando después de que no pueda recuperarse ese brazo y no pueda escoger brío nuevamente para reanimarse en este combate sky bueno gente recuerden entonces nos preparamos rumbo a extremanía próximo 4 de julio una gran cartelera sabecina vamos a estarle anunciando eso poco a poco así que usted es pendiente también aquí a son impactante y por supuesto a rxw radio en power 92.1 fm todos los miércoles a las 10 de la noche dice johnny que siempre está en sintonía y que tengo que mandarle saludos porque si no de pura pura cara después cae bueno el castigo efectivo de parte del aysman buscando la manera de neutralizar a panamá jack daniel con ese ataque vicioso al brazo me parece buena la estrategia por parte del aysman vamos a ver si le resulta pero panamá jack daniel vuelve a la escuadra romana pero se lo quita el aysman ahí lo tiene daniel se lo saca viene buena vamos a ver qué hace la derribada lanzada no se lo lleva el remoto se sale el aysman al último último segundo ahora la derribada por parte de pjd número 10 lo tiene va a parece que construir la casita así lo hace el aysman buscando la estrategia miren esto bonito le quedó el rolo para la cuenta pero el aysman se salió al último segundo brandy maldito bueno que para que tú puedes ver lo que es el movimiento ahí bien controlado la manera como se lo aplicó bien pero bien el técnico y la verdad también no es buena como construyó la casita para poner el toque de espalda sobre el aysman que lo veo en problema viene parece que intenta una tablita marina pero no la revierte con candado a la cabeza el aysman astutamente ahora lo tiene la va a suple no se sale el aysman lo tiene y viene el crimper un crossface ahí el candado cruzado me parece que se va a rendir yo que se va a hacer todo en la verdad ahí el árbitro lo tiene ya lo está y lo está midiendo para ver si ya se rinde viéndole tratando para ver si ya con segundo aire ni con primero ni con tercera va a poder levantarse de esta cabeza en nuestro productor que está se llama la vive o muere el candado cruzado a la cara vamos a ver ahí parece que tapeaba no el árbitro dice que no se cansa el aysman de aplicar el castigo vamos a ver que se inventa lo tiene lo deposita de mala manera en la lona vamos a ver dice que esto fue todo me parece que el aysman viene buscando altura brandy malicia serán malas noticias para el campeón de la rxw y agarrándose de la pared como puede buscando altura viene por la chilena número 10 impacta al aysman la sacó un árbitro uno dos y tres panamá jack daniels al aysman con la chilena número 10 y la gente celebra ahí estaba la vecina dice celebrando panamá jack daniels ahí y saludando a su gente ahí a la vecina vamos a ver la repetición la chilena impacta la cuenta fue efectiva y ahí estaba el árbitro john chino contando 1 2 y 3 así se llevaba la victoria panamá jack daniels interesante este combate que se vivió allá en el centro juvenil fuerza joven ahí levanta en un gesto bien deportivo al aysman y siguen como amigos ambos pues celebran lo que fue un gran combate todo lo vemos mucho en la rxw pero increíblemente que